¡Ey, familia! Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Finalmente en la ciudad de Monterrey dejó de llover. ¿Y si hacemos un especial de los más de 10 años de las noches? Sí, ya tantos. Vamos a cumplir 11 años en el mes de octubre. ¡Vivias! ¡Buenas noches! ¡Sandra! ¡A ver! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cuántos años lleva usted? Cuatro años, señor Chavano. ¿Cuatro años? Pero estás igualita. ¿Se acuerdan de aquel video de Tomala, papá? ¡Sí, señor! ¡Buenas noches! ¿Lo vemos, lo vemos? ¡Tomala, papá! ¡Tomala, papá! ¡Tomala, papá! ¡Tomala, papá! ¡Sandra! ¿Cuántos años tiene en las noches? Es veterana. ¿Todos? No, señor Chavano, no me acuerdo. Todos, todos. Todos los años, todos. Sí. ¿Cuántos lleva? Como unos, ¿qué serán? ¿Siete o ocho? ¡Siete años! Yo estaba cuando estaba... Bueno, Lolo siempre estuvo en Papirri. Entonces, ¿y qué? Estuve yo antes que Patistrada. No tengo por qué ocultar las cosas. Digo, además, no, no. La mentira no va conmigo. A ver, señor Chavano. Pero la verdad es que Anel llegó aquí y habló con Gustavo Mora antes. Seguramente Anel lo recordará. Porque dijo que tenía a una prima con serios problemas de alcoholismo. ¡Ay, no es cierto! Ya venía haciendo Anelito. Yo no tomo. No, no, ahora. Tú lejos. Y dijo que estaba en graves problemas de alcoholismo, que era muy floja, que tenía muy despedida la casa. ¡No, no, no! Yo siempre estoy bien trabajadora, señor Chavano. ¿Se acuerda que el público decida? ¡No! ¿Prefieren a Vivian o a Emmeralda vos? Así es. ¡Obvio a mí! ¡Obvio! Que se vaya, cábatelo. ¡Ah! Mira, tú no debes atraer micrófono, quítate. A ver, tú sí, bebé. Tú tienes derecho a tener micrófono. ¡Ah! ¡Ah! ¿Usted está esperando familia? ¡No! ¡No, señor Chavano! ¡No! ¡Ay, cierto! ¿A Anel está esperando familia? ¡No! Y me habló el señor que recoge la basura. ¿Y qué dijo? Que había visto entre la basura las pruebas de embarazo. ¡Ah! ¡Las tiró! ¡Las tiró! ¡Tum, tum! No es la gaviota. No, yo sé que no es la gaviota. Yo conozco a mi comadre. ¡Ah! Ahora sí. Yo conozco a mi comadre. Tanta tierra que le has echado. ¿A quién? ¿A quién? O sea, a tu comadre. ¡Ah! ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Te lo traigo con mucho cariño, padre. Yo te diría, ¿sabes qué? Pues... Pero díselo de frente. Muchas gracias, pero no puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Es un detalle. Lo que siento, lo que siento, como siempre no se quedara después. ¡Pesos, no te puedes! Entre más músculos tengan, más pipiluyos o no. ¡Ah! ¡Eh, vale! Al contrario, al contrario, al contrario. ¡Ah, tu propio hijo! Espérame, espérame. Ahí no, no dude que al rato con Batman ahí, ahí va. ¡Ah! 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 ¡Ah, eso lo dice! ¡Me quiero, me 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 quiero! ¡Eh! ¡Yo nunca me quiero! ¡Sí, que es el puro peloto, eh! ¡No puede ser! ¿Es el nuevo coágulo, qué es? ¿Te fijas si a ti? ¿Quieres? Espérame. Espérame. ¡Bésame! Espérame, como si el mundo se acabara. Espérame esta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y gracias a felicidarte. Usted sabe que lo hacemos con muchísimo corazón para alguien tan especial que ha trabajado con este gran equipo. Así es que por esa razón, esto es para usted. Muchísimas gracias. Y sabemos que hay muchos que se van y ya no regresan. Claro. Pero usted aquí se ha mantenido. Así es. Usted no ha querido cambiarnos nunca. No, no, no. Al contrario, usted ha abogado por estar aquí. ¡No, no llores! ¡No llores! Abrazo, grupán. Abrazo, abrazo. ¡No, no! Es que hay cosas que por más que desees sabes que no se pueden obtener. Sobre todo cuando un ser tan querido como su tío amigo de este programa se nos adelantó en el camino. Soñé que sí había liguilla y que el canelo no perdía Unos dicen que me la baño que lo que digo es puro engaño Soñé que el tuca se reía y que el bigote se quitaba ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!